El municipio de Tolimán se ubica en quinto lugar en el estado con pobreza extrema, de acuerdo al último estudio que realizó el Coneval en 2015. Por ello, el titular de Desarrollo Social de esta demarcación, Rubén Roque Palma, no descartó que este problema se agudice con la pandemia. Añadió que para abatir esta situación se ha apoyado con material para el mejoramiento de vivienda a la población. Entre los apoyos, dijo, se ha trabajado con 68 techos y 28 pisos firmes, y para atender el problema del abasto del agua, se ha dotado a la población de 400 tinacos y 80 calentadores. Estos últimos, dijo, representan un ahorro importante para la economía familiar. En cuanto a los trabajadores que estuvieron, les estuvieron descansando, muchas compañías sí les respetaron ampliamente el sueldo, pero sí, de alguna forma, ellos, muchas personas, como trabajadores del campo que no estaban registrados, ellos sí los descansaron totalmente sin ningún salario. Entonces, sí, yo imagino que sí, no mucho, pero sí va a aumentar la suma de pobreza. O sea, precisamente, Rubén Roque se lo está apoyando con agua, el municipio los apoya con agua, los apoya con tinacos, bueno, con tambos para el agua, para el accionamiento del agua y así. De acuerdo con la población demográfica de la Comisión Estatal de Población en 2015, el municipio de Tolimán tenía una población de 28.274 habitantes, por lo que el Coneval indicó que el 10.6% de la población se encontraba en pobreza extrema. Por debajo del Anda de Matamoros, con 11.4% de su población con este tipo de rezago, mientras que el primer lugar fue Pinal de Amoles, con 23.2%. Finalmente, Rubén Roque Palma indicó que ante la pandemia y la crisis económica se prevé un mayor incremento de pobreza en la demarcación, tras mencionar que la zona indígena de Higueras es la más pobre del municipio. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!